La debe pasar muy mal contra Wario, sobre todo por estar combo food, tipo comestible de todos los botones de Wario. El momento en el que Wario te pone un uptilt o un upper encima es ahí para K-Roll. Una pensadilla, sí, sí, sí. Lo cuestiona el daño, pero K-Roll no es ningún extraño también meter buenas cantidades de daño las veces que consigue ganar el neutral. Y R sabemos que se puede marcar muy bien a través de un juego de soñado, pero por ahora Docu está optando por no soñar, simplemente se está moviendo acá a las piñas. Y ya está, volvemos, recuperamos el neutral un poco de piñas, se están midiendo un poco los jugadores ahí testeando y ahí tenemos lo que vos decías. Un uptilt y mucho daño en el contador de R. Exactamente, cayó ahí encima con Comangrab, muy bueno de esos mix-ups que tiene Wario de decir, bueno, no te caigo con un botón, pero opa, te caigo con el Comangrab. Comangrab, desgrabeo en el borde y reseteo la presión. Tenemos acá de vuelta, R puede volver, guarda con la presión debajo de la plataforma, up, upthrow para sumar un montón de daño. Buen erdo a Shaggy de Docu para evitar ese upper de R. Guarda con esta presión nuevamente, vamos a ver qué va a hacer el backer que no va a matar todavía. Vuelve por abajo R y ¿qué va a hacer Docu? Está en el borde y ¡cónteme al backer! ¡Sácamelo de encima, hijo de R! Exactamente, se saca de encima a ese malvado Wario y aplauso, sí, aplaudimos a Wario que como el sol en la playa se retira. Lo aplaudimos, Eva, y este R que arranca todavía con la ventaja. Tiene mucha, tiene todavía un poco más de resistencia disponible, va a sobrevivir este Comangrab. Docu obviamente no se está curando nada, pero lo que tiene es el Stage Control. Evita el helicóptero de R que viene por abajo, cuidado con este grab. No, lindo, hay un pequeño DP del upthill y el backer que no va a matar todavía. Estaba aferrándose muy bien a esta stock todavía R. Docu guarda que viene con el Nair. Está tratando de sacar la stock lo más rápido posible. Docu, el armor ahí de la corona lo va a salvar del backer. Está aguantando muy bien y le van a agarrar el salto 200% para R. Stock más que saludable considerando que es que a Rul. Y ahora, terreno de las dos stocks. Exactamente. A ver, no puedo reencontrar ahí la presión después de ese erdo. Y acá, uf. Mamita querida, qué situación complicada. Cae con el Nair, aprovecha por las dudas. No me va a seguir comiendo porque esto tiene armor, así que tal vez me lo respeta. Pero, empiezan los Nair Trains, dice Impalutena, dice Wario. Y, boom, va muy confiado y que no lo necesita para el próximo stock. Dice Docu. Esto es combo food. Esto le voy a juntar daño, quiera o no. Así que, sigamos con la presión. El Waz desapareció justo cuando llegó. Así que, buen uso de los recursos. Sí, ay, cómo le duele esto. Aquí Rul 66% en el contador de R. Y él le tira la moto en la cara. Vamos a ver si puede sacar esta stock R lo más rápido posible antes de que Wario tenga Reggie. El aplauso ahí, pero Wario todavía no terminó su show, así que no pide aplausos todavía. Vuelve por arriba con el A-B y tenemos juego neutral. Pero Docu ya tiene casi una stock entera de ventaja acá. Me gusta cómo le challengeó el running con un stab. Ahí de nuevo, sharp, sharp. Empuja todavía R que no se da por vencido. Aplaude. Acá tiene que manobrear perfectamente. Encima, a distancia. Pree, preciosa ese backer que encuentra el hit y mata acá. Mucho cuidado. Me gusta cómo hizo tiempo en la Angel Platform ahí, Docu, para decir, bueno, yo gano. Se puede comer la corona. Cierto. Se puede comer la corona y la corona vuelve a spawnear enfrente de que Rula. Así que, factor importante. Hace sidro para ver si puede meter un poco de presión. ¿Y esto es un backdrop? No. Va a optar por el Near. Y el waft está a mitad de carga. Es más que suficiente para matar todavía. Así que R tiene que jugar con el doble. Cuidado. Esto es esto. Esto. Chau. Sí, sí, sí. No importa el nivel de gas que tengas. Ese ya era un punish. Ese era un punish. No encontró ahí el helicóptero a R. Y, bueno, fue el sello que lo termina matando. Selló ahí el partido. Y 1 a 0 para Docu. Un poquito cargado el waft ese. Pero ese A-B, lamentablemente, le costó la vida a R. Se la quería llevar. Respetable que quería hacerle la Rúa y llevarse con el helicóptero para arriba. Pero no conectó. Y eso va a pagar el precio que es su última stock en este game número 1. Recordemos que es un calificatorio para el top 8. Así que esto es best of three. Esto podría ser el último game de R en winners. A menos que pueda ser un reverse 2-0 otra vez. Exactamente. Así que a ponerse las pilas. Es a reanalizar lo que pasó en el game anterior. De nuevo, pensar qué pasó, qué me equivoqué, qué tengo que cambiar. Y ahí, probablemente, eso lleva la clave para seguir avanzando. Lailat nuevamente presente Lailat. Que fue un stage que le benefició bastante en el game anterior contra Juanca. Tenemos el Near de nuevo. El backer, Mitty Backer, para meter el 47%. Y ahora es cuando Docu tiene que navegar en las plataformas. Tiene que ver cómo puede llegar a meterse este cargo. Está jugando literalmente la batalla del Donkey Kong Country. Y ahí tenemos el app que hace una conversión al grab y continúa expandiendo su daño. Docu pudo llegar a R, que es lo que buscaba. Sí, 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 definitivamente está encontrando todas esas conversiones, todo ese daño que necesita que no le faltan a Wario. Porque, mirá, tenés en frente medio que una bolsa de boxeo, así de grande, para pegarle. Y Wario dice, bueno, está bien, yo le tiro estos aéreos. De los cruzadas, van ahí a Wario. ¡Una copa, ahí llega el landing! Está costando ahora para R poner un pie en el stage, porque Docu está casi en todos lados. Está cubriendo la plataforma y la parte de abajo, y va a cubrir el normal guerra. Pero que Ruel es pesadito, así que puede volver, viene por abajo. Guarda con el Comand Grav. Y buen roll, esa es la mejor opción que podía hacer, porque no va a perder la stock todavía. Y cambiamos de lado, de la izquierda a la derecha. Otra vez el backer, no, buscó el roll. Buscó el roll, no lo consiguió. Y ahora R tiene Rage, ¿eh? Este podría ser el momento de R de sacar esta stock temprano. Rage de R todavía. Igual mucho cuidado, sí. Mucho, mucho cuidado en cómo se mueve, cómo da allá para adelante. Porque sí, se puede llevar puesto uno de los tantos botones que tiene Wario para matar. Y decide ahí sacarle la vida con un buen backer, agarrándole el salto a R. Y reiniciando ahora 2 a 3. 30% early percento. Está bastante saludable todavía. Y está en un par de segundos de que el WAF esté disponible. Disponible situación complicada para R, a menos que pueda hacer acá una buena rida. Ahí como el aplauso para sacarlo off stage a Doku. Y viene con la moto, no le importa nada. Recupera el medio del stage. Y la moto, la moto. La moto medio que hizo un moto truco solo y voló al estratosfera. Nunca me lo dicho porque estamos en el espacio. Y ahora traean eso. ¿Esto mató? ¿Esto mató? No, 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 vuelve, vuelve, vuelve aún. Este Key Rule desde las profundidades del Island todavía sigue. Pero ojo, ojo a esta interacción porque ya estamos en números complicaditos. Se irá al final Red esto o no. Tenemos la corona y tenemos el WAF. Más difícil para R. Imposible. Lindo Parry. ¡Dobla el parry al Wacker! Pero no es suficiente, Wario. Es pesadito. R tiene muchas ganas de sobrevivir. El soco en coque le pega ahí el panzazo. Le pega a todos los 87.000 kilos en la cara a Wario. Pero ahora guarda con esto Red porque tenemos el WAF disponible. Todavía sigue online este Wacker. Y ahora, ahora sí, esto es el ajedrez. Cuando ya estás en jaque. Esto es bastante un jaque, ¿eh? Esto es bastante. Me queda un alfil y dos torres para moverme tipo Help. Pero guarda con R que está ganando las conversiones, ¿eh? Esto es Key Rule. Recordemos que pega bastante duro. Pega como un camión y Beko. Pero Doku tiene el WAF disponible. ¡Ay, esto! ¿Es ese set? ¿Es ese set? ¿Es ese set? ¡Ah! ¿Sí? No, no lo paga. No sacó la stock, pero tenemos 67% en el contador. Ahora un Raw WAF va a matar. ¡Ay, Doku está pescando por ese up tilt y podría ser su perdición, ¿eh? Pero por ahora está conectando los golpes. Guarda con esto. ¡Uh! ¡Ay, mamá! A ver, a ver. Sí, 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 sí. Tensa la situación porque acá botón que Wi-Fi, botón que no comité. ¡Bien! 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 Destruido ahí. Avanza Doku. Ahora sí. A Winners Quarters. ¡Winners Quarters! Felicitaciones a Doku por llegar a top 8 asegurado. Y está aún que...